Bueno, buen día compañero. Hoy por ser el 29 de octubre, tenemos la posibilidad de llevarle a ustedes un saludo con toda la familia. Sabemos que es un año muy distinto al resto, que no podemos estar juntos, que es lo que realmente deseamos. El año que viene seguramente las condiciones van a cambiar y vamos a volver a tener ese picnic que siempre tenemos y donde la familia aceitera concurre masivamente, que es creo que el momento más lindo que tenemos desde la comisión directiva cuando vemos que todo el grebio de toda la fábrica armamos una sola familia. Sobre el tema del día del aceitero, los sorteos van a estar. Justamente vamos a reunirnos con toda la comisión directiva para ver de qué manera vamos a hacer ese sorteo, donde todo el mundo pueda estar viendo y llevando adelante ese sorteo. Nos comprometemos a hacerlo lo más posible para que todo el mundo, si bien no vamos a estar juntos, pero que nos llegue a nosotros ese sorteo que siempre obtuvimos. De los dos autos, de una cierta cantidad de motos y seguramente otros artículos más que se van a juntar. En este 29 de octubre, día del aceitero, tengamos nosotros la sensibilidad suficiente de entender que es un año muy especial y que es donde todos los trabajadores, más allá de que sea un día del aceitero, es que es un día donde vamos a tener que pensar de que tenemos que pasar distintas situaciones que nos está llevando este año esta pandemia. Por lo tanto, vuelvo a repetir que tengamos un muy buen día y que sepamos comprender las dificultades que hoy tenemos como gremio nosotros, no solo con la fiesta, sino en todos los hechos, hasta en los hechos gremiales. La verdad que este año vamos a tratar de que pase lo más rápido posible y que la pasemos con salud en familia. Un gran saludo a todos, un gran abrazo y que el año que viene nos encuentren más unidos que nunca festejando el Día del Aceitero.